Amigos de América y el Mundo, felices de acompañarlos yo hoy al lado de esta hermosa, talentosa, linda, tierna, adorada, ¿qué más puedo decir? Vicky Morena. Ay, gracias. Besota hermosa. No te vaya yo a dañar el micrófono. Y yo feliz y honrada no solo por estar con ustedes, sino que además a mi lado tengo el carisemático y súper talentoso y profesional, Humberto Rodríguez, mejor conocido como El Gato. Muchas gracias, Vicky. No, mentiras, bien. Bienvenidos. Esto es Show Business TV. Que comienza ya. Hoy, la indiscutible nueva estrella de la música urbana, Karol G. Fue impresionante porque en ese momento Niki está como en su proceso también de devolver todo. Conversamos de su trayectoria y de su nueva producción musical. Porque cuando uno ama lo que hace, todos los días se encuentra motivación y obviamente... También seguimos detrás de la canción con la creadora del super hit Despacito, Erika Ender. Tus lugares favoritos. Y las top 5 princesas de la música urbana. Te tomo el tiempo con solo un beso y cada, cada día es mío. En un segundo y fue diferente a como ser... Mira, Gato, yo estoy feliz. Yo también. Estoy, pero... ¿Por qué tan feliz? Inflada. Porque el programa de hoy es de mujeres exitosas, bellas, latinas. La gran mayoría, sí, todas son latinas y de música. Y de música y de una música además que está hoy en día muy de moda. Claro que sí. Que es el pop actual, el pop de ahora, que es la música urbana. Totalmente. Que es el reggaetón, entre otras cosas. Y por eso es que nuestra primera invitada de hoy es una mujer que está pegadísima, una chica, una joven que está pegadísima. Y nuestra querida Arliss Alvarado, otra mujer muy exitosa, fue y le hizo una entrevista a Karol G. Veamos. Amigos de Show Business TV, yo soy Arliss Alvarado y hoy tenemos a la reina del género urbano. Ella es Karol G. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, feliz, feliz porque estamos presentando mi nuevo sencillo y obviamente pues siempre va a ser muy bueno traer buenas noticias. ¿Cómo te sientes al estar aquí en la ciudad de Miami? Y por supuesto, como lo acabas de decir, promocionando tu nuevo sencillo, Mi Cama. Bueno, yo creo que este año para mí ha sido un año de muchos retos personales. Y estoy feliz de sentarme y decir con la cabeza en alto que empecé con un proyecto que no me he echado para atrás. Quise que si el año pasado fue el año como de mis featureings, de hacer juntas con otros artistas, este definitivamente iba a ser el año donde yo me retaba a mí misma a demostrar los mismos números, a seguir viajando, a seguir estando de gira, pero canciones que fueran mías sola. Entonces empecé con Pineapple y ahora sigo con mi cama. Así que estoy súper emocionada porque hasta este momento el plan va súper bien, la gente sigue escuchando la música, la gente sigue visitando nuestros conciertos, la gente, seguimos alrededor del mundo y la gente sigue respaldándonos. Entonces estoy feliz, obviamente, con todo lo que está pasando. Así es, Caro. Ese título, Mi Cama, lo soñaste como soñaste el de Pineapple. Que te despertaste y dijiste, wow, esta piña, ¿qué significa? No, soñé con piñas en Pineapple y de ahí vino como toda la idea. Pero este de Mi Cama me causó mucha curiosidad porque vine un día a Medellín a grabar un proyecto y un compositor me dijo, Caro, tengo una canción que se llama Mi Cama, escribí una canción que se llama Mi Cama y yo, Mi Cama, yo no, yo no, yo no soy todavía de las que canta eso en las canciones, no, no. Porque yo pensaba pues que era una cosa súper vulgar, hablando pues como de una intimidad súper explícita. ¿Donde no te ibas a sentir cómoda? Sí, donde no me iba a sentir cómoda, pero cuando escuché la canción dije, ok, es una canción súper empoderada, una canción súper divertidísima, el beat como tal, el instrumental pone a bailar al que sea. Entonces en realidad desde el momento en que escuché la canción dije, este va a ser mi próximo single, terminé de escribir lo que faltaba de letra, componer como ya en mis palabras lo que quería expresarle a la gente y hasta ahora súper cómoda con la canción y feliz con lo que va a pasar. Tuve la oportunidad de ver el video de Mi Cama, es fabuloso, déjame felicitarte, te ves preciosísima. ¿Quién te asesoró para utilizar todos esos vestuarios, esos accesorios? Bueno, queríamos primero poner como algo en el video que fuera a ponerme ahora en adelante muchas veces y si la gente, la gente incluso en mis redes sociales ha visto que últimamente uso mucho las pañolitas hacia adelante, hacia atrás, entonces en el video la tengo y hay una parte del video, mi idea inicial del video era tener una fiesta, un 7 de diciembre en Medellín que nosotros prendemos las velitas porque es Navidad y la gente comparte con todo el mundo. Donde estás en calor con tu familia. Sí, exactamente, donde estoy en calor con mi familia y con mi gente, entonces está como Carolina, la niña del barro, la que comparte con todos, la que de verdad soy yo, pero también está mi otro yo, que es como la mujer empoderada, la mujer que se siente cómoda, como se ve, la mujer que está feliz de las cosas que está haciendo, de lo que está logrando, entonces ahí es donde viene la parte del bikini, del video que es algo un poquito más, digamos que mostrando piel como se expresa uno, pero siempre pensando en que no se vea vulgar o se vea sexual, entonces siempre obviamente esa parte del video, estoy como mostrando y diciendo, así estoy yo en este momento, así me gusta como me veo, y obvio puede ser algo polémico, la gente podrá hablar en un futuro de muchas cosas, pero créeme que el video está pensado con mucho cariño, con mucho amor, para que la gente en todos los sentidos lo reciba bien y emocionada de ver la respuesta de la gente. Yo sentí lo mismo, por eso ni te preocupes, naciste el 14 de febrero, el día del amor, de los amapuches, de los chocolates, ¿será por eso que tus fans te sienten tan dulce a través de las redes sociales? Yo no sé, yo siento que eso tiene algo que ver, porque yo soy súper romántica, soy súper cursi, soy todavía, lloro por todo, yo lloro de felicidad, de tristeza, de emoción, de alegría, de rabia, entonces siento como que de verdad esa cosita del día de San Valentino, del amor me corre por las venas, y la verdad sí siento que mis seguidores conmigo son muy especiales, entonces muchos de ellos tienen este tatuaje conmigo, entonces dicen, yo empecé a vérselos a ellos primero, este es mi logo, y empecé a ver que muchos de mis fans se lo hacían en el cuello, aquí y acá, entonces yo me lo hice acá, y hice público que tenía este tatuaje, para tener algo en común con la gente que me seguía, y muchos de las personas que me siguen lo tienen en esta misma parte, por esa misma frase, si me entiendes, como por decir... No identificarse también contigo. Exactamente, como decir, Karol G y yo tenemos este mismo tatuaje, o sea, las dos tenemos este mismo tatuaje, es como que la gente se siente cercana a uno, amigos de uno, y me encanta eso, ellos saben que yo estoy para ellos, y cuando tengo la oportunidad de compartir siempre con ellos, pues tenemos como, entre comillas, una relación cercana, cuando podemos compartir con los fans. Cuando termine la entrevista, voy a ir a hacerme ese tatuaje para sentir lo mismo. A mí me encanta el género urbano. Está buena, mira, el caso de Lady Grace, pero hay una constante en estas princesas, por lo menos el caso de Lady Grace, de Karol G, de Charlene, que son muy familiares, y son mujeres que están abriéndose el camino en un género que es muy difícil vivir. Y muy de hombre, como lo hablábamos al principio. Y muy machista, ¿no? Entonces yo creo que eso es para aplaudir, eso vale la pena aplaudirlo porque para adelante niñas, y sigan haciéndolo muy bien, además de talentosas y hermosas, tienen mucho por mostrar. Es así, pero bueno, ha llegado la hora de hacer un pequeño corte comercial, pero no se me despeguen de la pantalla, porque al regreso tenemos una súper también mujer talentosa, que está creciendo, y aunque ella dice que despacito está creciendo más bien a pasos agigantados, y la segunda parte de la entrevista con Karol G. Así que ya venimos, nos despeguen de Show Business TV. Al regreso, la indiscutible nueva estrella de la música urbana, Karol G. Está como en su proceso también de volver. Show Business Show Business